por ser un cliente especial acá en ElectroZoom ¿Qué te parece la idea de ElectroZoom? No sé si tienes algo bueno para hablar por micrófono No, pero al menos dinos algo A ver Dice que no, mira, fíjate que Ya queremos entregarte, gracias por venir a Aston que es una firma de autógrafos y también un calendario autografiado de nosotros ¿Qué te parece? Bueno, muy bueno, ¿verdad? Muy bien, no, mira, dice Bueno, tenemos un regalo al hombre de ElectroZoom Así que, mira Gracias, oíste, por participar y esperamos que pases un inicio de año súper especial ¿Lo oíste? ¿Qué parece, verdad? Entonces, llevártelo ahí como un recuerdo y también los muchachones espero que pasen un excelente fin de año y un excelente inicio de año Ahí estamos Gracias a todos nuestros clientes De esta forma nosotros los premiamos con lo mejor de nuestros productos ¡ElectroZoom le conviene!